¡Ey! ¡Cómete ese dato! Señores, increíble pero cierto. Este dato a mí me llamó la atención. Me, 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 me... Lo desconocía. Me pareció interesante compartirlo con ustedes. La vida de los lobos. Los lobos... Óyeme, los lobos respetan a los lobos viejos, a sus padres lobos. No se aparean con las lobas, con los lobos o las lobas que son familiares de ellos. No sé. Óyeme, son más serios que la gente, los lobos. Sí, sí. Más serios que la gente. No le meten al bloque a los lobos. No. Pero imagínate que un primo... Sí. Ni a un primo, ningún familiar. El lobo no se aparea. ¿Qué? El lobo respeta a los lobos mayores, a sus padres, a su madre, y sale a cazar por ellos. ¡Wow! Y le lleva de lo que... No come carroña. El lobo no le marcha una piltrafa y dice no, no. Es filero. No, no, no. Dame filo. A mí respétame. Oye, qué interesante. Y yo viéndose ese reportaje sobre la vida de los lobos, dije, wow, entonces deberíamos ser como los lobos. Como los lobos. Son ejemplos de vida, de moralidad, de interés. Y mire... De trabajo en equipo. Que yo no simpatizaba. Ahí entran los suricatos. Yo no simpatizaba por los lobos. No. Qué sé yo. Como que no sé. Como que son como perros de otro estilo, pero luego para mí. No, pero fino. Pero después de ver ese reportaje sobre la vida de los lobos, qué interesante el saber que los lobos tengan esa vida. Son feroces. Y todo lo que... Feroces. El de Caperucita. Ay, pero los lobos tienen como una cosa, como no sé. Ahí está la loba. Y ahí los perros. Ahí está la loba. Ahí la loba. Clarivera Dama es la loba. Muy buena, muy buena. La única que queda con Wilson Sué. Mira lo leal que son los lobos. Ay, es verdad. Quedó demostrado. Qué bien me quedó. La cocinante. La leal está a los lobos. La loba sigue con Wilson Sué. Cómete ese dato. Cómete ese dato. La cocinante. Interesante. Y muy bueno. Cómete ese dato. Ay, lo lindo de hacerle el bien a la gente. Tú no sabes cuándo se te va a devolver o cuándo te vas a encontrar con esa persona al que tú le hiciste un bien. Señores, una enfermera, esto pasó en Estados Unidos, una enfermera descubre que su colega, con quien ella trabaja arduamente, fue el niño al que ella le salvó la vida. Un niño prematuro hace 34 años. ¡Wow! ¡Qué linda! Hay una imagen muy bonita donde se ve. Ella muy jovencita, como enfermera muy jovencita, esta mujer descubrió que su compañero de trabajo es un bebé prematuro que ella salvó hace 34 años. Su nombre es Vilma Wan, una mujer de 58 años, y Brandon Ceramitor, de 34, se han reencontrado en una circunstancia muy peculiar. Trabajan juntos. Él es doctor y ella sigue siendo licenciada en enfermería, y mira, de pana. Yo me imagino la sorpresa. Claro, me imagino que ella en algún momento habrá posteado la fotografía, en donde ella se ve con el bebé, chiquitito, súper prematuro, y él vio esa foto y dijo, pero espérate. Ese soy yo. Pero yo, pero ese soy yo, esa calve mía. Y mira, y sigue igual de calvo el muchacho de cuando era un bebé, se puso calvo igual. Volvió, volvió. La cabeza le volvió a bebé. Le volvió a bebé. Ay, sí, tú, ganchu. Comete esa edad. ¿Sabes que yo tenía el pelo chinito? Ah, sí. Te echaron maldío. Una bruja te chupó en la cabeza. Por no poner el lacito rojo en la mano. Te faltó tu azabache. No me puse que el azabache. Claro. Sí, qué lindo. Yo recuerdo una vez yo estaba, me contaron que yo estaba gateando y me acerqué. Y un monstruo, un monstruo. Y yo, no, papi, es un espejo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Comete ese dato. Comete ese dato. Curioso, interesante y muy bueno. Comete ese dato. ¿Ustedes sabían que las famosísimas Spice Girls no se llamaban así desde el principio? No. No. Diva Bay Jimenez. Se llamaron original. ¿Cómo? Diva Bay Jimenez. Las mandarinas. Se van a calentar. Las mandarinas. No, ellas se llamaron originalmente Tosh. ¿Tosh? Y dice, ajá, que cuando salieron. Exacto. Sí, sabe inglés, Manolo. Cuando empezaron con el nombre de Tosh, ellas eran totalmente sosas. Aunque yo imagino que su carrera entera ya fueron como medio sosas, ¿verdad? Y dijo Mel C en The Wardians en el 2018 que se sentían que solamente querían encajar en el molde. Pero eso es un dato curioso. Las Spice Girls no empezaron llamándose así, sino Tosh. ¿Cómo se dice Tayota en inglés? Yo no sé. ¿Tayota en inglés? No sabes. ¿Tayota? ¿Tayos? No, no. Tayota en inglés. Déjame ver si sabes. Ponla ahí a ver. Tayota en inglés. Pregúntale a Chajepetea, amiga. Te respondo más rápido. Dios mío. Aoyama sí, aoyama sí. Es que yo creo que la Tayota es como una forma de pepino y sale como cucumber. Aoyama tiene el contenido de adulto. Sí, como un tipo de pepino. Oíste. Pepino es paper. Peperoni. Tayota es la forma en inglés de escribir Tayota. Es una marca de automóviles japoneses. No, eso es Toyota. No, no, no. Yo puse Tayota. Es verdad, dice Tayota. Pero ellos equivocaron. Dice que yo me equivoqué. Tiene otro nombre la Tayota. Nosotros estamos equivocados hace mil años. Es un vehículo. Es un vehículo. Tayota es un vehículo. Ay, Dios mío. Tayota, vehículo japonés. Que no sabía nada. Mira. Vehículo japonés de sabrío. Tayota. Mira, la Tayota en inglés se llama Chayote. 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 No, no, no. Y en México también. En México es Chayotera. No, en México es Chayote también. Le llaman Chayote. Ah, sí. No, es que él cruza a la gente por la gente. Es el Coyote. Es el Coyote. Parece que en América Latina a la Tayota se le conoce como Chayotera. O Chayote Fruit. Y en inglés se le conoce como Chayote Fruit. Sí, bueno. La Chayote Girl. La Chayote Girl. Chayote Girl. Sí. La chica es Payota. Qué loco, Pantala. Cómete ese dato. Ay, mi madre. Curioso, interesante y muy bueno. Ay. Cómete ese dato. Señores, ¿ustedes sabían que en el día de ayer se celebraban 10 años de la muerte trágica del famoso exponente Monkey Black? Un ícono para la cultura urbana aquí en la República Dominicana, muere a manos de gitanos allá en España, en Cataluña, para ser más precisos. Y se cumplieron 10 años desde su morto, desde su fallecimiento, el día de ayer. Qué triste. Increíble. Monkey Black. El sol, la playa. Un truco de baile. Adelantado los tiempos, ¿eh? Para la época. Muy bien. Y no sigamos para allá con la canción. Buena. Un tema que se convirtió en claro. No, ese tiempo estaba adelantado, adelantado totalmente. Y muchas personas que han venido después lo han tomado de referente a él, ya sea por su jocosidad, por la forma como no tan seria de que hacía los temas. Porque en ese tiempo todo el mundo quería parecerse al lápiz y hacerlo como lápiz. Y él tenía un estilo como muy peculiar, muy individual. Bien. Que por cierto, vi ahí a Toxicrow pues haciendo ejercicio y me di cuenta que él, que demuestra, ¿no? Una vez más que su cuerpo es de no hacer ejercicio. No, no, Manolo, no, pero fácil en cualquier... ¿Por qué que yo lo vi ahí? Manolo, en cualquier... Guájate, natural, aguacoco y ya. No, pero yo vi un video que te sigo seguiendo como... Mi vida. Y yo como dos vueltas. Si lo llaman de un circo... Yo lo voy, ¿mariao eso? Yo lo voy. Tú no lo damos. Pero parado, parado. Si lo llaman de un circo, lo contratan. Pero no diga como qué. No, como contorsionista. ¿Como acróbata? Como acróbata y contorsionista, claro que sí. Y dice, mira, pero yo no tengo esa fuerza para levantarme así. Y yo... Ahora, mira, le han dado larga a lo de ellos dos. Sí, sí. Le han dado larga. Ese tema... No, ese tema lo están trabajando. Sí, hombre, ¿quién? El tema de musical. No, un tema musical. Y no fue fácil. Pero... No, me murió para dos estemos ya que... No, pero yo creo que... Y se reconcilen porque en los que se... Para mí que no es un tema musical, para mí que es una película. Bueno... Debe ser una película y está en postproducción. Fuiste muy bien. Bye, bye, señoras. Lo mejor les deseamos. Un fin de semana. El lunes nos vemos. Dios mediante. ¡Chau! Perfecto. ¡Es que...